Hoy yo voy a enseñar cómo hacer un pudín cremoso de leche condensada. Hola, yo soy Lucas Silvegi, soy un profesor especializado en decoración artística de pasteles, pero hoy yo voy a enseñar una receta de repostería para ustedes. Vamos a hacer un pudín cremoso de leche condensada. Este pudín es perfecto, espectacular para sus postes o para usted también hacer para venta. Entonces, para empezar la receta vamos a hacer el almíbar, ¿sí? Entonces vamos a poner en una olla una taza de azúcar refinada. Este azúcar puede ser refinada, puede ser cristal, hasta un azúcar demerara también, si usted quiere un caramelo un poquito más oscurito, ¿sí? Entonces vamos a llevar al fuego hasta obtener un caramelo de un color dorado. Fíjate que no se puede dejar mucho tiempo porque si él se queda muy oscuro, se queda como amargo. Entonces no se queda muy sabroso para se comer, ¿sí? Después de eso vamos a agregar 120 mililitros del agua, ¿sí? Agrego el agua y ahí vamos a mezclar bien y dejar en fuego hasta derritir todo el caramelo y tener como un almíbar grueso, ¿sí? Vamos a sacar del fuego y acá yo tengo un molde con hueco en medio, ¿sí? Y vamos a untar este molde con mantequilla. Unto todo el molde con mantequilla, vamos a poner acá el caramelo. Este caramelo tiene que estar frío, ¿sí? Porque el momento que vamos a poner nuestro pudín, si usted, si él está caliente, él se puede mezclar con el pudín. Entonces vamos a dejar enfriar. Si usted quiere, puede hasta llevar un ratito en la nevera sin problema ninguno. Y ahora vamos a hacer la receta del pudín. Para hacer el pudín en un bol, yo voy a tamizar dos yemas. Yo tamizo las yemas para sacar el olor de huevo, ¿sí? Que hay una piel envuelta de la yema, que eso deja a veces un olor a huevo. Entonces voy a tamizar dos yemas, después voy a agregar dos claras de huevo, después también una cucharadita de vanilla y vamos a agregar una lata de leche condensada. Con mix voy a mezclar bien esto o usted también puede utilizar hasta un fuego. Yo no, a mí no me gusta llevar en la licuadora, porque si yo llevo en la licuadora va a incorporar mucho aire y el pudín va a quedar con unos huequitos así en medio. Si este no, va a quedar muy liso, ¿sí? Entonces para evitar eso, yo no llevo a la licuadora. Hago en la mano o con el mixer. Después voy a agregar acá 200 gramos de crema de leche, ¿sí? Mezclo bien todos los ingredientes y vamos a llevar al molde. Antes de poner el molde, yo voy a utilizar un cernidor o una tamizadora, bien así con huequitos bien chiquitos para sacar la espuma que se hace, que se tiene arriba de nuestra crema. Vamos a poner ahí nuestro pudín. Vamos a poner después una hoja de papel aluminio. Vamos a poner este molde adentro de un otro molde para llevar un baño maría para el horno. ¿Sí? Para adelantar, para ser más rápido, porque si no, hasta el horno al calentar el agua es muy demorado, ¿sí? Entonces yo voy a poner el agua caliente. Voy a llevar al horno cerca de una hora, una hora y media. Vamos a dejarlo enfriar y después sacar del molde. Fíjate que no se puede dejar en la nevera frío para sacar del molde. Tiene que ser en temperatura ambiente, ¿sí? Porque si no, a veces se pega, el caramelo se queda más duro en la nevera. Vamos a sacar del molde y ahí tenemos nuestro pudín, que es muy, muy rico, con una cremosidad maravillosa y, sí, espectacular. A mí, de los postres que más me gusta es el pudín. ¿Y usted, gustó de esta receta? Si gustó de esta receta, entonces deje acá en un comentario, dé un gusto también. Y él, y si usted no me sigue en las redes sociales, Instagram, Facebook y Repostería con Lucas Piubelli. Por ahí usted va a aprender recetas de repostería y también muchas cosas, muchos tips para usted se tornar un profesional, un cake designer en decoración artística de pasteles. ¡Gracias!